Guía turística de la party. Esta es la señora que hace que no te cueles en la party. Que muy tímida. Un freaky con un micrófono. Otro freaky sin micrófono. Nevera 1. Aquí es donde te congelas mientras comes. ¡Mierda! ¿Quién ha puesto esas sillas? Esta es la basura. Hay que dejarla abierta. Se cierra. Da igual. Con el frío no va a salir olor. ¡Que bien un carlicoche! ¡Foca! Vamos, vamos. Nevera con ordenadores. Nevera con ordenadores. Me voy a colar. No puedo colarme. Vamos a hacer un pequeño trapicheo. He colado la party. Que fácil robar es en esta party. Digo yo. ¿Por qué han puesto televisores en lugar de calefactores? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ultra fría? Normativas sobre tiendas. Lo más pequeña posible. Esta es mi tienda. Esta en la nevera. Esta es la temperatura que se conserva a los muertos. De cinco grados. Ven aquí. Que tienes que ayudar a hacer una... Al movimentaje. Venga, vas a ir presentando todo. No quiero participar. Estoy yo aquí. Bueno, me voy. Que va burro. Los muertos. No. No. la contralude es malo menos televisores y mas calefactores zona de intercambio de material hay aqui una tienda quiero comprarla hay que ver hay que ver hay que ver Aquí tenemos un friki musical, hola, no es el friki, no, bueno, entonces el friki musical. Y bueno, mi puesto, ya hemos terminado la visita por esta parte.